¡Estamos gente! ¡La fiesta continúa y nos vamos a dormir en la puta vida! ¿Cómo dice esa gente? Raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, la que dice que va a jugar Oh, raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, ¡eso es! Estamos quedas con la de la punta de un par de hogar De ser feliz de que no dejan entrar Según la zapatilla, yo todo lo demás Pero esta noche tenemos plan Andando para casa, nos vamos a cambiar Y yo traje de esa pieza, me voy a colocar De ser un tipo ya, pero ahora me da igual Yo solo quiero... Puedo de jugar, puedo de jugar Puedo de jugar, puedo de jugar Raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, la que dice que va a jugar Oh, raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, ráparo Y ya estamos de vuelta y a punto de entrar De entrar sin problemitas de tipo cultural Y es que no nos maneja dentro de mí Está una misma gana de destrozar El caro pico chulo te la voy a liar De chino de alba ni escuchando a chayal Y a de volando sillas La gente que se va, que tempranito Raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, lo que dice la morena Raca, placa, lo que dice la morena No se tiene por qué se te quedan Con lo bien que se salienta Los propietarios con la cara largas Hoy nacen buen acá pero ahora eso da igual Porque a una rota se va, se tiran Se tiran ese shock que amore No puede más, será que no le gusta A mi forma de marcar Yo digo eso me pasa por dejar entrar A gente con ropa de calidad Es calidad humana lo que hay que buscar, es la vida por fuera y menos son piedras De algo que no entiendes y nunca te entregas, las amas y el día de mañana En vez de depararte gracias a quienes te van a poner y te enseñaste lo que es la igualdad De que haces sociales, de la paz y demás, soy lo que cuenta La humanidad es calidad, la humanidad es calidad La humanidad es calidad, la humanidad es calidad De calidad Fuera, fuera, fuera 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 La gente de mi pueblo dice así, dice así. La gente de mi pueblo dice así, dice así.